... Nadie niega que las redes sociales hacen parte de la esencia de nosotros los jóvenes. Estoy a hablar con amigos, chismosear... ...un momentico... ...¿será verdad? Y postear se nos da naturalmente, definitivamente uno nació con esto en la sangre. Y como se nos da tan naturalmente, muchos seguimos pensando que es sumamente normal escribir las ideas como se nos vienen a la cabeza. Me puse a navegar en mis redes por unos pocos segundos y me encontré con unas joyitas. Pero bueno, vamos a dejar de hacer el oso y aprender un poco de ortografía. Vamos a empezar por algo sencillo, el uso de la palabra allá, allá y allá. ... Si, yo sé. Parece difícil escribir estas palabras porque para los hispanohablantes se pronuncian de la misma forma. Escribirlas adecuadamente resulta fácil cuando a uno le explican. Así me decían mis papás. Es con ye de yuco con doble L. Con ye de yuco, boludo. Eh, nadie nació aprendido. Se utiliza haya con H y Y cuando nos referimos al subjuntivo del verbo haber en tercera persona presente y singular. Por ejemplo, cuando quieras escribir, espero que María haya aprobado el examen o no creo que mi vecino haya ganado el concurso. La palabra haya con doble L cuando nos queremos referir al verbo hallar en segunda persona y tiempo presente. La fácil cuando queremos decir que alguien encontró algo. Por ejemplo, María siempre halla la excusa paranoia. El término haya, a diferencia de los otros dos, no es un verbo, es un adverbio de lugar. Como cuando a uno le preguntan, ¿dónde dejó el esfero? Y uno responde, lo dejé por allá. Bueno, espero que les haya quedado claro. Allá del verbo haber, allá del verbo hallar y allá del lugar. Los espero por allá en la sede del poli. Que tengan un feliz día.